Buenos días, amigos, a todos los televidentes, a todos los cibernautas. Bienvenidos a esta serie número 3, la emisión número 3 del programa ¿Cómo construir cultura de paz desde las escuelas? Hoy tenemos una escuela muy importante invitada, la Escuela Superior Montes de María San Juan de Pomuceno Bolívar. Les habla Javier Félix de Paz Atlántico en el marco ya finalizando la programación 2020 de la 33ª semana por la paz. Le damos la bienvenida y ya está nosotros Edgardo Romero, profesor Premio Maestro Ilustre Compartir 2015, la profesora Araceli Rodríguez, experta en construcción de currículo de paz y acompaña el profesor rector del Colegio Francisco Javier de Puerto Colombia, Wilman Pérez Benítez. Wilman, buenos días, bienvenido. Micrófono, Wilman. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia que te sigue en estos momentos, en esta serie, en esta maratón. Un saludo cordial al profesor Ricardo Romero, premio compartido. Wilman, bienvenido, estamos aquí para aprender a ustedes. Un saludo cordial. Gracias, profesor Wilman. Estamos recibiendo el apoyo de la plataforma del Colegio Francisco Javier Cisneros. Profesor Romero, buenos días, un saludo cordial, bienvenido a este programa. Gracias, gracias Javier. Pues le doy las gracias a invitarme a este espacio tan interesante que ustedes han abierto para intercambiar saberes en torno al tema tan importante como es educar para la paz y de los entornos comunitarios. Le hablo desde el Munijuan, de Pomoceno, departamento de Bolívar, región de los Montes de María, y en representación de la institución educativa normal superior Montes de María. Yo soy docente de ciencias sociales desde hace varios años y tengo todo un trabajo de cultura de paz, memoria histórica en el aula de clases. Gracias por la invitación. Bueno, y profesora Araceli, buenos días. Una luchadora fuerte de la construcción de paz escolar. Bienvenida, Araceli. Muy buenos días. Les hablo también del Pulmón Verde de los Montes de María, el municipio de San Juan de Pomoceno. De verdad que muy agradecida con redes por esta invitación. Una oportunidad para seguir por nuestro currículo en la construcción de una cultura de paz, que es el currículo de la Escuela Normal Superior Montes de María. Decirles que como docente, soy docente de castellano, del área castellano y de pedagógico, programa de formación complementaria, y de allí trabajamos por la construcción de una cultura de paz con los futuros docentes. Muchas gracias, pero muchas gracias por la invitación. Muy bien. El pasado miércoles, el anterior programa, invitados a la Escuela Norosidad con la profesora Elvira Arciniegas y el programa pedagógico para la construcción de paz escolar llamado Piedra, Pincel y Madera, Modelo Nacional de Construcción de Paz Escolar. El primer programa lo hicimos con el profesor Wilma del Colegio Francisco Javier Cisneros y tuvimos como invitado a la Universidad de Escuela Maravilloso de Colombia No Violenta, una fundación de Antioquia, Medellín, de Rodrigo Parada, una experiencia inolvidable. Y esta es la tercera, la hemos denominado Construcción del Currículo de Paz Escolar. Construcción del Currículo de Paz Escolar. Ese es el tema central de esta mañana y queremos comenzar con algunos antecedentes para primero hacer un marco, un estado del arte breve. Y para eso queremos preguntarle al profesor Romero. El profesor Romero es premio Maestro Ilustre a partir de 2015. Escuchamos unas noticias hace algunos años sobre una estigmatización del gobierno nacional con respecto a un presunto adoctrinamiento que se hacía en esta escuela, en la escuela de ustedes, de María de San Juan de Pomuceno Bolívar, Edgardo, por parte del presidente de turno en ese momento grave a todos los docentes del país. Y le damos el respaldo a todos ustedes. Cuéntenle a los oyentes, a los televidentes, qué fue lo que pasó entonces. ¿Por qué se da ese Twitter de ustedes como docentes? ¿Y cuál fue la afectación, digámoslo así, como comunidad educativa? Porque fue una estigmatización lamentable. Aprender el Gardo. Bueno, gracias, Javier. Tengo que ubicarme un poco más antes de esto. La situación, la escuela normal siempre ha sido un instituto de paz. Entramos en un proceso de reestructuración escolar desde el año 97. Y allí, de la mano del profesor Atilio Vázquez, su director en esos momentos, sufre una desaparición por parte de grupos armados de la región. Luego, la profesora Pura Álvarez de Bustillo, que lo reemplaza en el 2001, también es desaparecida. En ese tiempo, alrededor de unos 10 docentes son desplazados de, pues, del municipio, que trabajaban en la escuela y otros en zonas rurales. Entonces, la escuela viene desde esa época, desde el siglo pasado, cuando se ardió el conflicto en la región, sufrió esa arremetida. Y en el sentido que el proceso pedagógico siempre ha sido educar desde los ambientes comunitarios, educar para la paz desde un punto de vista crítico. Y de, bueno, desde el Twitter, un evento que sucedió bastante reciente, pero no fue del año pasado, cuando, pues, por estar dejando el tema de la jurisdicción especial para la paz, un tema que tiene con los acuerdos de paz y que ya hace parte del bloque de constitucionalidad, pues, fue una foto subida al Twitter, en el que nos ponían como dentes adoctrinadores por estar trabajando el tema de JEP y de la importancia de la JEP en la búsqueda y de la reconciliación en Colombia, en el marco, precisamente, de la cátedra de paz que nosotros empezamos a desarrollar en la escuela como un mandato opcional y del Ministerio de Educación, pero que nosotros ya veníamos desde hace mucho tiempo trabajando en el tema de cultura de paz porque, además del proceso que traíamos, habíamos recibido capacitación de una institución llamada Paulo Freire de Alemania. Entonces, esto, pues, se llevó a las redes sociales, empezaron muchos ataques de parte, pues, de todas estas que, pues, que están en contra del proceso de paz y, pues, esto llegó hasta las noticias, y, pues, fue un acoso, este, cibernauta, acoso, pues, pues, de lo que llamamos ahora el ciberacoso. Nosotros lo enfrentamos, comunicados, este, nosotros pertenecemos al Grupo Regional de Paz de los Montes de María, ellos hicieron un comunicado porque, precisamente, estaban haciendo un taller en la escuela, en la Fundación Semana también hizo un comunicado y hubo, o sea, una defensa muy fuerte de parte de sectores muy importantes a favor del trabajo que nosotros hacemos desde la institución. Eso es un poco lo que le puedo contar del último incidente que hemos tenido por estructura de paz. Profesor, pero, entonces, es importante, en la pública, ¿cómo se recuperan? Porque, entonces, a mi modo de ver, una resiliencia colectiva, este golpe, porque esto es un golpe, digamos, a la paz, la instrucción curricular y a la autonomía académica. ¿Cómo se levantan ustedes como comunidad educativa de este golpe, digámoslo así? Bueno, debería darle la palabra a Araceli, porque ella fue una, precisamente, una de esas defensoras que se puso al frente. Pues, me gustaría que Araceli abordara esa parte de la, de la resta remitida a Araceli. Araceli, adelante. Bueno, muy buenos días. En toda la pregunta, en ese momento histórico que fue el año pasado, en un primer momento nosotros nos sentimos mucho miedo, mucho temor, de hecho, era cualquier personaje el que nos colocaba en pública y que detrás del Twitter también había una nacionalidad y era como fortalecer la educación privada. En ese momento nosotros no quisimos entrar como en una tradición, sino simplemente defendernos desde nuestro currículo, desde lo que nosotros hacemos, cómo hemos construido, desde hace muchos, pero muchos años, más o menos 20 años. Entonces, nosotros así, como se dieron unos, para que el senador pudiera, como decimos nosotros, atacarnos, nosotros también tuvimos unos espacios y pedimos unos espacios para defendernos y defender la educación pública, ¿verdad? Como un proceso fuerte. En ese sentido, tuvimos muchos espacios estableciéndonos. En un primer momento hubo una cuestión muy fuerte, porque el profesor Edgardo, que es como no así, en los procesos de construcción de paz, es uno de los grandes procesos en la escuela, dijo que no quería saber más de la paz, que él iba a cerrarse con su familia, porque de hecho su familia fue muy afectada. Porque frente a esto, solamente al maestro que sufre, sufre una sociedad, sufre una familia. Le da miedo, miedo. Y como que uno se ve... Y fuimos atacados muy fuertemente por algunos sectores. Empezamos a hacer un proceso de resiliencia, pero lo más hermoso es que la academia nos respaldó. Y el hecho de la espaldar nos dio como que mucha seguridad para seguir creyendo y construyendo un currículo pertinente en una zona como la que estamos. Y que si vemos, todavía el conflicto está latente, pero nosotros seguimos, porque es un trabajo en equipo, es un trabajo institucional, es un trabajo que nos ha dado tres acreditaciones de calidad. Ok. Pero entonces también tenemos otro fenómeno. Primera, estigmatización, el acoso del Estado a una comunidad educativa. Pero también hay algo supremamente grave, todavía más grave aún, que ha sufrido ustedes como escuela, y es la desaparición de dos... Por favor, ustedes dos, cualquiera de los dos, podría contarle a la opinión pública que va a estar viendo el resto del año. Este programa va a estar colgado en nuestra plataforma y lo vamos a promover a nivel latinoamericano y anual. ¿Qué tienen que decirle a la opinión pública? ¿Es posible que en un colegio tengamos dos... ¿Cómo fue ese fenómeno? ¿A qué se debió? ¿Y cómo levantarse de este golpe tan fuerte? Porque estamos hablando de la vida de dos personas que aún desaparecidas. Bueno, yo quiero empezar y me gustaría también que Araceli retomara un poco. Pues yo pienso que tuvo que ver mucho lo que estos rectores generaban en la comunidad. Fueron rectores que abordaban de la reestructuración. El caso del profesor Atilio fue un... Además de un líder pedagógico, también fue un líder sindical. Él hizo parte de la subdirectiva municipal de San Juan y hizo parte también del SUDET, que es el sindicato de trabajadores de la educación, el departamento de Bolívar. Y pues usted sabe que este estado, pues, también es... estigmatización. Entonces, ese liderazgo generado por estos docentes pudo haber... en una situación de, pues, de verlos como personas en ese sentido que podían afectar, pues, todos los procesos que se venían haciendo en la escuela desde el proceso pedagógico. ¿Verdad? Porque, pues, a los actores armados no les conviene que se formen personas críticas, que se formen ciudadanos pensantes, ciudadanos que puedan generar posiciones de... pues, que puedan enfrentar esos poderes que se estaban gestando en esos momentos. Entonces, en ese sentido, pienso que fue, pues, una situación que llevó, pues, todos los sectores fueron afectados en la región de los Montes de María y en este municipio, y la educación no fue la excepción. Me gustaría hablar a Celi para que, pues, completara un poco... el año pasado, año 2019, en un proceso que hicimos con Educapaz, ustedes saben que Educapaz es una iniciativa que tiene como objetivo la construcción de paz desde la... ellos creen firmemente que la educación es el proceso más humano y más transformador que hay. Y ya nosotros escogimos en un mosaico método lógico que ellos trabajan a través de una iniciativa que se llama Escuela de Palabras, El Quinto Camino, y era el rol de la escuela en el conflicto, porque nosotros fuimos víctimas directas del conflicto armado colombiano. Y allí nos hacíamos la pregunta de cuáles eran esas afectaciones que sufrimos como escuela en el año 1996 hasta el 2004 que más o menos fue la parte dura del conflicto y pero también cuáles son esas propuestas y esas iniciativas de paz que ha construido la escuela a partir del año 2002 hasta el 2019. Allí trabajamos con una... Hola, no se escucha no se escucha Araceli. Todos los días del padre me escuchan Ahora me escuchan mejor. Ahora sí se escuchamos se está bien entonces hablábamos para retomar un poco hablábamos que con Educapaz hicimos ese trabajo desde un mosaico metodológico que cogimos el quinto camino que es el rol de la escuela en el conflicto armado colombiano y trabajamos con un proceso método loco basado en las tres heces del padre Narváez una de esas eran los sucesos en ese en ese proceso investigativo en ese de los sucesos teníamos que conocer los hechos tal y como sucedieron verdad hubo tres hechos irrefutables que es la desaparición de los dos rectores y la amenaza directa de 18 maestros en el municipio de San Juan y de esos 18 maestros ocho eran de la escuela normal superior Montes de María además de eso había una segunda S que era los significados por qué sucedió lo que sucedió ese trabajo se hizo en asocio con la comisión de la verdad porque nosotros como escuela normal teníamos el derecho a saber la verdad qué había pasado con nuestros rectores por qué se había dado esa situación verdad y en ese sentido salieron también unos responsables de lo que pasó y fueran en ese momento un grupo paramilitar en la zona eso lo hicimos después de hacer cruces de información con muchas fuentes tuvimos entrevistas directas con hermanos e hijos de las víctimas y con personas que fueron allegados muy cerca entonces allí salieron esos responsables gracias a Dios hace más o menos un mes y medio dos de esas personas fueron condenados por el estado a cinco años de cárcel hubo una claridad sobre la verdad pero lo más impactante de la investigación es que nuestros estudiantes nuestros maestros y nuestra comunidad reconstruyó el proceso histórico y la lógica de las tres la tercera ese es la superación y tiene como nosotros a pesar de todo lo que nos pasó a pesar de la victimización directa de la guerra fuimos resilientes y empezamos a trabajar desde un currículo pertinente para la paz y tenemos más o menos 14 iniciativas o propuestas curriculares dentro de nuestra estructura curricular que responden a la construcción de una cultura de paz Celi y Edgardo yo quisiera bueno habían asesinado o desaparecido ocho maestros de la escuela fueron amenazados y desplazados amenazados amenazados y desplazados ocho directos de la escuela directos de la escuela y dos rectores de la misma escuela ok pero para ilustrar a los televidentes Edgardo y Araceli rápidamente podemos hacer un ejemplo en qué año se da cuál fue el primer hecho que se da respecto a las amenazas de los docentes la desaparición de los rectores y la estimación nacional en qué año se da el primer el primer ataque y cuál es el primer hecho bueno haciendo la línea de tiempo esto pues hay que empatarlo con precisamente con la conformación de los autodefensas se acuerde que eso fue para el año 96 95 pues ya empezaron en San Juan las amenazas algunos docentes en esos dos años luego en el 97 se da la desaparición del profesor Atilio que fue el primer rector y las amenazas y desplazamientos de estos ocho docentes de la escuela pero 10 10 docentes más de otras instituciones de un sector rural prácticamente el sector rural de San Juan y de la región de los Montes de María fue diezmado la mayoría de los docentes se tuvieron que venir para los cascos urbanos por la presencia de los actores armados tanto de las guerrillas como de las autodefensas que ya empezaron a hacer presencia en la región en el 97 ¿no? 7 sí y luego la desaparición la segunda desaparición de la profesora Pura Álvarez de Bustillo que esta profesora es precisamente de origen atlanticente ella es de soledad atlántico ella tenía muchos años de estar trabajando en la escuela donde había llegado desde desde la universidad atlántico como licenciada en lenguas una profesora muy buena ¿es en el año 2001? en el año 2001 en el 7 de abril de 2001 ella desaparecida cuando mandó tranquilla ella se llamaba ella se llamaba como Pura Álvarez Pura Álvarez de Bustillo que era sí de Bustillo era su su esposo que también fue desaparecido en ese momento y obviamente el segundo impacto que sufrió la escuela ahí también tuvimos como una situación esas y en el año 2003 se da una cerca de San Juan que llaman Los Guaymar fue la época mucho muy fuerte en la región en donde pues digamos que se agudizó fue un horror se agudizó la presencia de estos que los más afectados precisamente fue la población civil ok muy bien entonces ya tenemos allí en el 95 comienza el auge de las Autodefensas Unidas de Colombia en 1997 desaparece el rector Atilio el primer rector se dan los desplazamientos de docentes de la escuela normal superior Montes de María de San Juan de Pomoceno y se dan 10 desplazamientos de docentes rurales de los sectores aledaños a los montes de María en el 2001 desaparece la profesora Pura Álvarez de Bustillo y su esposo exactamente el 7 de abril y coincidencialmente en esa época se dan las masacres del Salao Brisas y en el 2003 Guaymaros más o menos esa es la línea de tiempo para que los oyentes y los televidentes vayan conociendo la historia como esta escuela con estos docentes maravillosos y su equipo y sus estudiantes se levanta yo he llamado esto una resiliencia este tiene que ser un modelo nacional y latinoamericano para la construcción de una cultura de paz a partir de una crisis de violencia en la zona y específicamente en la misma escuela bueno pero entonces una vez que se da todo esto como comienzan ustedes lo que han denominado con Edgardo y Araceli la pedagogía de la verdad entonces empiezan a contar las historias háblenos un poquito sobre este modelo pedagógico o este ejercicio narrativo sobre qué está basado quién lo están haciendo y qué importancia ha tenido para ustedes la pedagogía de la verdad me escuchan bueno si quieres Araceli se toma claro bueno y Edgardo complementa bueno en el año 2019 exactamente en el mes de enero febrero hubo una convocatoria de Educapaz en asocio con la comisión de la verdad a través de una iniciativa que se llamaba Escuelas de Palabras Escuelas de Palabras tenía un proceso metodológico que se llama el mosaico metodológico y tenía un proceso de cultura de la verdad basada en una metodología del padre Narváez que se llama metodología de las tres S que hoy en día son cuatro S porque es la lógica del suceso la lógica de la superación la lógica de los significados y la lógica de la sanación nosotros quisimos aplicar esa convocatoria y fuimos escogidas como una de las seis escuelas normales en la costa caribe con la que se trabajó la iniciativa y en ese momento habían cinco caminos para uno escoger qué iniciativa iba a trabajar había un camino que tenía que ver con la cultura de la memoria otro camino que tenía que ver con la convivencia escolar otro camino tenía que ver con los expertos en comisión de la verdad y otro de los caminos tenía que ver con el rol de la escuela en el conflicto y nosotros pensamos en ese momento que nosotros realmente queríamos saber la verdad como un bien público recuerden que el derecho a la verdad es un derecho que le compete al estado colombiano verdad y para que se convierta en un bien público y una cultura de la verdad es muy importante tener presente eso porque siempre desde el proceso de memoria nosotros podíamos aprender verdad la retórica individual esa memoria histórica colectiva pero la responsabilidad de hecho de la cultura de la verdad es del estado colombiano entonces nosotros decidimos en un equipo más o menos de dos personas representados por padres de familia estudiantes docentes y directivos escoger el quinto camino que era el rol de la escuela y se hablaban de la pregunta problemática fueron cuáles fueron las afecciones que tuvo en la escuela el conflicto armado colombiano año 1996 2004 que eso coincide con una época violenta en Montes de María las iniciativas o acciones de paz 2002 hasta el 2019 en ese trabajo de investigación proyecto de investigación un proceso investigativo escogimos porque realmente queríamos conocer qué había pasatilio con la señora Puri y con los docentes pero no solamente conocer el suceso porque ya el suceso como lo que les pasó a esos docentes por qué les pasó y no solamente por qué les pasó sino como nosotros fuimos un estés que no le dimos la espalda al problema y seguimos sino que realmente enfrentamos el problema y tratamos de fortalecer por el contrario nuestro currículum hacia la construcción de una cultura de paz porque no podría ser otro curricular allí en esa investigación en la lógica tenemos un proceso con entrevistas con documentos tóxicos y en el cruce de información hubo dos hechos irreables que dos de nuestros rectores habían sido víctimas de directo de plato armado y que ocho maestros habían sido amenazados porque ya teníamos la evidencia del hecho como tal un segundo momento que fue la lógica de los significados por qué pasó lo que pasó allí nos dimos cuenta que ese liderazgo pedagógico que de alguna manera nos dejó el profesor la tira y la seña pura en nuestras venas ese liderazgo ideológico esa mirada liberadora este proceso de ver la educación como un proceso emancipador de alguna manera ese estatus político de la educación verdad de alguna manera le había hasta cierto punto cuente que los docentes amenazados que fueron amenazados porque fueron estigmatizados como hemos sido nosotros estigmatizados ahora mismo que nosotros fuimos estigmatizados ellos también fueron estigmatizados por su modelo pedagógico por la manera como están en el aula de clase por ese por ese pensamiento crítico etcétera etcétera y la tercera parte eran como que esas apuestas que nosotros hemos construido de la escuela y como nosotros desde la desaparición del profesor Atilio no nos quedamos quietos hicimos muchas acciones hicimos marchas la escuela demoró casi un mes en procesos de marcha y todo eso exigiendo la verdad desde ese momento histórico y solo desde el año pasado para acá ya como un producto de investigación podemos que conocemos cuáles más o menos fueron los móviles que salieron en la investigación y que gracias a Dios el Estado ya ya reconoció que fue un grupo paramilitar y que dos de esos paramilitares están condenados hoy en día dos meses salió la sentencia a 35 años de cárcel muchos de los profesores que fueron estigmatizados hay uno en la norma Teresita Contreras que fue desplazada de aquí esta que sigue teniendo mucho contacto con nosotros está en la escuela normal superior de Cartagena de India y algunos retomaron mucho tiempo y volvieron al municipio entonces eso es más o menos lo que tengo que decir no sé si Edgardo quiere complementar Bueno, yo quiero hablar un poco de los antecedentes de este último proceso que hicimos con Escuela de la Comisión de la Verdad pues la escuela tiene digamos esta influencia de estos rectores desde un primer momento Atilio empieza a hablar de algo que pues en ninguna institución educativa se hablaba era del autogobierno o sea que los chicos se hicieran una especie de autogobierno y ahí entonces quedó esa parte de que se fue presidente unos ministros y ahí empieza una cultura democrática hay que entender también que en la escuela hubo un proceso de investigación porque estábamos en proceso de reestructuración y había que definir unos ejes curriculares y un eje curricular que surgió de ese proceso de investigación fue la convivencia para la paz y en ese marco de la convivencia para la paz se empezó a hacer educación rural en la educación rural surgió la mediación para resolver problemas en el aula el profesor que trabajaba mediación en Merguardo tiene una convocatoria del ministerio para irse a capacitar a Alemania y en Merguardo entonces se va a Alemania en el año 2003 un mes en Alemania formado por el instituto Pablo Freire que está adscrito a la universidad de Berlín a través de la doctora Issa Schiff-Herken que es una socióloga alemana que trabaja todo el tema de paz y de memoria luego que viene de otros docentes más y me postula a mí y cinco docentes más escogen a mí porque yo venía trabajando con una propuesta sobre historia oral algo que yo pues me había surgido como oral escolar que se trabajaba en un libro por autores norteamericanos y eso con esa idea luego Alemania y luego otra compañera se llama Dilia Mejía entonces somos tres docentes formados en el tema de cultura de paz y esta idea llega a la escuela y nosotros traemos todas estas propuestas de Pablo Freire que es un modelo de trabajo que parte de los de vida de cambiar la mentalidad de las personas el tema de paz luego viene esta del ministerio y de la Universidad de Cartagena para trabajar los derechos humanos en la escuela y ahí hacemos como especie de un primer digamos este contar por primera vez nuestra historia porque nosotros éramos como una cultura de silencio nadie quería hablar de eso entonces desaparición eso era un tema vedado entonces a partir de ese momento nosotros empezamos a contar hicimos como la catarsis de contar esa historia a través de ese proyecto posteriormente llega Alex que se refiere a la formación en educación a la sensualidad y eso también generó mucha influencia y recientemente el el centro nacional de memoria trajo la propuesta de trabajar la pedagogía de la memoria y eso ha llevado a que lo que venimos haciendo se ha ido por poco y ha ido transformando los procesos didácticos en la escuela es un poco para los antecedentes de lo que cuenta Araceli que ya fue lo último que fue en 2019 antes de 2019 sucedieron estos procesos que probablemente si no se dan entonces ahí pues se va dando un acumulado de experiencia pedagógica muy bien gracias profesor Edgardo y profesor Araceli bueno esto está quedando en la historia de Colombia en las redes sociales en las plataformas esperamos que este ejercicio esta lucha esta resiliencia se convierta en un modelo nacional y un modelo latinoamericano para la construcción de una nueva cultura de paz en las escuelas en los sistemas educativos por eso hemos invitado en esta hermosa mañana a este maravilloso colegio no lo olviden Escuela Superior Montes de María de San Juan Luceno Bolívar levantándose prácticamente de de la muerte de las cenizas de los golpes de la ciudad eh ciego desaforada que se vivió en Colombia durante los años mil novecientos noventa y seis al dos mil cuatro bueno y entonces en este programa cómo construir cultura de paz de redepaz atlántico en el marco de la semana por la paz 2020 semana por la paz número 33 adentrémonos un poquito entonces porque hay muchos docentes que van a estar viendo este programa en todo el país y en América Latina entonces Araceli cómo cómo construyen entonces el currículo o sea cómo haces tú y todo el equipo un currículo para la construcción de paz escolar cómo transversalizan entonces la cara de la paz como lo establece la ley 1732 veto reglamentario 1830 cómo lo transversalizan con arte sociales naturales religión ética cómo transversalizan eso en el currículo y cómo avanza ese proceso ese constructo de este currículo ese espejo de naturas porque entiendo que todo ahora gira en función como un valor fundamental de la academia de la escuela como un derecho fundamental cuéntanos un poquito entonces ya la parte técnica del currículo la aplicación y la transversalización implementar con Edgardo entonces este tema de lo curricular bueno yo voy a llegar hasta donde Edgardo va a empezar con la cátedra de la paz cómo se transversaliza ya como lo decía Edgardo nosotros tenemos un currículo todo un proceso pedagógico que ve el currículo como un proceso de investigación de toda la teorización de Steinhaus eso que quiere decir que el currículo de nosotros no es el libro gordo de Petete que uno lo engaveta sino que es un currículo dinámico un currículo interactivo un currículo que se va adaptando a las necesidades y a la lectura misma del contexto y él le decía que hubo un proceso de investigación no solamente en el municipio de San Juan sino en todos los municipios de Montes de María y allí salieron unas grandes problemáticas social por ejemplo que los chicos nuestros no tenían proyectos de vida que había poca productividad en la zona que no tenían mucha esperanza que habían problemas colombianos y de allí nacen esos ejes de formación es como esos grandes ejes que necesitábamos nosotros para responderle a una sociedad en un contexto como los Montes de María y que realmente los chicos y las chicas vieran que el contenidos temas que damos en clase como decimos normalmente no juegan unos temas áridos sino que unos temas que de alguna manera respondían esos imaginarios culturales de conflicto que habían en las zonas en ese se salen unos ejes de formación y un eje de formación fuerte fue el eje que se llama convivencia y paz eso significa más y nada menos que no solamente nuestras ciencias sociales tenían que trabajar para el eje de construcción de paz sino que todos cuatro maestros que tienen la escuela normal deben responder al eje de construcción de paz desde el preescolar desde la vida y desde todo lo que ellos hacen como maestros en una escuela normal nuestra porque realmente lo primero que queríamos que era que ese currículo fuera pertinente y no estuviera de espalda a esas problemáticas sino que el problema social se convierte en un eje de formación y a través de los contenidos de cada área se le da respuesta a esas problemáticas sociales por eso es que el chica primero se transforma al mismo desde ese sentido de vida y luego de alguna manera con lo que aprende ayuda a transformar a esa sociedad allá afuera entonces si ya teníamos un eje de formación de convivencia y paz todos los encuentros pedagógicos quedan por núcleos problemicos núcleos problemicos que hay por ejemplo lengua va en el núcleo de lengua está castellano e inglés en el núcleo socio-humanístico al que pertenece el profesor Edgardo está ética y el proyecto ético-religioso está psicología está ciencias sociales ciencias económicas ciencias políticas entonces son como esas áreas afines porque tenemos unos grandes bloques problemicos o unos grandes problemas sociales que tenemos que saber cómo desde el currículo podemos responder a eso de eso tenemos tres visiones de enseñanza a la que le hemos apostado y eso lo aprendimos con el instituto Paulo Freire y a través de estos maestros que han sido nuestros tres maestros inspiradores la señor Odile el profesor Edmerguardo y el profesor Edgardo Romero todos tres maestros ilustres con proyectos y la señor Odilia fue la mejor maestra de Colombia en estrategia de construcción de paz en Colombia ha sido muy pero muy importante ese entonces tenemos una visión de la enseñanza agogía problemica y tenemos una estrategia para trabajar estos procesos de manera transversal doctor como usted lo dice proyectos pedagógicos tenemos una enseñanza que es la pedagogía del diálogo sustentado en toda una teorización de Paulo Freire y y allí trabajamos una estrategia que se llama la didáctica viva que es una apuesta pedagógica de que es de Alemania y que todos los maestros trabajamos estrategias como el teatro del oprimido como el teatro del oprimido en sus diferentes facetas el teatro imagen el teatro periodístico el teatro invisible porque son teatros que de alguna manera ayudan a desarrollar el pensamiento y el pensamiento emancipador en nuestros jóvenes y por último la tercera estrategia que es la pedagogía de la comunicación y la deliberación que es toda una apuesta lógica desde el libro de la intencionalidad comunicativa de hugger harmas y que de alguna manera tenemos una estrategia que se llama pedagogía de la argumentación entonces si usted se da cuenta todos estos procesos metodológicos todas estas visiones de enseñanza y todas estas tres grandes estrategias por las que deben responder todos los docentes de la escuela normal desde el grado preescolar hasta el cuarto semestre de programas de formación complementaria lo que han ido es fortalecer esa construcción de paz para convertirla en una cultura de paz en la escuela de no ha sido un proceso de un año de dos años tenemos más o menos 20 años y siento que cada día tenemos que tener algo importantísimo que quiero resaltar y es que nosotros también hemos sido muy articulados con los procesos regionales departamentales y nacionales y hemos tenido mucho apoyo de universidades como la javeriana como la de Cartagena como la de las halles y eso ha hecho que nosotros formemos para luego formar a unos mejores docentes en nuestra zona entonces profesor Edgardo si quiere complementar con la de Cátedra de Paz que me parece supremamente importante bueno si Araceli gracias pues decirle que nosotros pues veníamos ya trabajando el tema de paz estaba transversalizado como convivencia para la paz pero tuvimos la necesidad de pensar la cátedra verdad pues y lo que hicimos fue abrir el espacio en el área pues tenemos una hora en el digamos en el horario una hora de 60 minutos para trabajar el tema pero esta propuesta pues digamos partió que nosotros veníamos haciendo y de todos los aprendices que habíamos tenido entonces partiendo de estos antecedentes nosotros definimos como unos ejes temáticos para abordar ese tema de la cátedra de la paz y uno de esos ejes temáticos primero todo el tema de los sentidos de vida y a partir de los sentidos de vida entonces nosotros trabajar toda la parte que tiene que ver con pues sentidos de vida y medio ambiente la parte de la sensibilidad los sentimientos morales y la idea es que eso se trabaja la parte de sentido de vida se trabaje de sexto en la parte de de sexto grado otro es el tema de la identidad formación de la identidad en la educación para la paz y a partir de allí entonces trabajar el tema también y abordar por allí en ese sentido la sensualidad un tercer eje que trabajamos en cátedra es el tema de la comunicación la interacción social y hasta entonces aparece todo el tema de la mediación porque nos parece que uno de los de los problemas que tenemos en nuestra sociedad es el tema de la comunicación el tema de pues de no tolerarnos el tema de comunicarnos de manera activa entonces pensamos que abordar el tema de la comunicación entonces las áreas de el área de lengua castellana sería como un aspecto fundamental un cuarto eje es el tema de la memoria y la paz o sea nos parece pertinente abordar el tema de la memoria y no solo el conflicto sino también de la paz o sea los esfuerzos que se han hecho en Colombia y en el mundo y en la comunidad para entonces hay trabajar todos estos líderes como Gandhi por ejemplo la madre Teresa de Calcuta trabajarlo desde el punto de vista pues de su biografía y por último daría básicamente ya los grados superiores que es el tema de una sociedad y derechos humanos un abordaje más entonces con estas teorías de la persona de la sociedad la justicia abordarla desde los teóricos como por ejemplo desde Platón Aristóteles y llegando a a la teoría de la justicia de roles y abordar todo el tema de derechos humanos de estos grados superiores donde se da más el debate la discusión hasta que nosotros hemos venido trabajando en cultura de paz y estamos en un proceso de formación en el sentido de que no solamente quede en profesores de ciencias sociales sino que cualquier profesor de la escuela normal que tenga el interés y que tenga la vocación pueda trabajar la cátedra de paz desde estos ejes que están repartidos precisamente desde sexto grado hasta once grado pero ahora lo estamos trabajando hasta noveno grado porque en once grado tenemos entonces la filosofía y desde filosofía también hay un eje referido a cultura de paz en décimo grado por ejemplo se trabaja ciencias políticas con una propuesta que se llama la pedagogía de la memoria en la enseñanza de las ciencias sociales y allí trabajamos con casos emblemáticos como por ejemplo el caso del salado el caso de los guaymaros y allí la idea no es seguir trabajando de lo que sucedió el suceso sino más bien como esto explicar fenómenos de la violencia y del conflicto a nivel nacional o sea como el caso emblemático utilizamos allí un poco la teoría de Esteban Todorov que plantea que precisamente los casos ejemplares pueden servir para comprender un poco la realidad reciente desde el punto de vista de las tendencias de los de los imaginarios y no abordar la teoría precisamente desde el punto de vista memorístico desde la historia de bronce y que sea una historia que tenga que ver más con la realidad cercana a los chicos ¿verdad? Entonces en el sentido de que ¿cómo vamos a trabajar las guerras mundiales? Sí hubo un conflicto en los montes de María y Porta entonces trabajar lo mundial pero no trabajar lo local sería un sinsentido y precisamente seguir con el tema de la cultura del silencio esto es un poco resumido de cómo venimos trabajando el tema de cultura de paz en la escuela Ok bien entonces vemos aquí entonces acabamos de ver una reseña ¿verdad? de cómo los compañeros los docentes y todos los directivos han ido construyendo este currículo para la construcción de paz en la escuela hay un tema que me llama la atención ya para terminar que lo tenemos aquí la pedagogía crítica de hecho ya ustedes lo han tocado del enfoque freidiano de la emancipación desde los núcleos problemáticos partiendo de la pregunta ¿verdad? y el contexto todo esto son características de la pedagogía se convierte en una pedagogía latinoamericana que estamos construyendo que definitivamente todo lo que estamos hablando encaja cohesión de lo que llamamos una pedagogía latinoamericana propia de nosotros una pedagogía que desde los indígenas indoamericanos arranca con Simón Rodríguez y se va construyendo hasta Paul pasando por José Martí Vasconzuelo Gabriela Mistral Sarmiento de Argentina etcétera es decir toda una serie de personajes muy importantes y bueno otros personajes que ustedes han mencionado también en mi idea y bajo esa perspectiva ustedes me han hablado de la importancia de la pedagogía crítica en una pedagogía crítica como una pedagogía que pretende la transformación que pretende de los problemas de los entornos para solucionarlas realmente entonces Araceli y Edgardo de la pedagogía actando verdad en el currículo y en la clase y en el modelo pedagógico Araceli abre el micrófono a la ¿me escuchan? actualmente nosotros iniciamos con el proceso de pedagogía más o menos desde el año 2003 2004 cuando empezaron a ir nuestros maestros a Alemania porque allá tenían la oportunidad de estar en un proceso un mes completo entre teoría y práctica a través del instituto Pablo Freire que en ese momento era una organización alemana que se llama Inven luego lo retomó la GIZ acá en Colombia en esos procesos el profesor Edgardo oyó y yo asistí a una convocatoria con la Universidad Javeriana de Bogotá y el CINED e hice un diplomado en Derecho Humano con un énfasis en pedagogía crítica en esos procesos de pedagogía crítica y era como lo que hacían ellos allá en Alemania que llevaban maestros colombianos maestros latinoamericanos en Alemania lo hicieron se vinieron al contexto colombiano y empezaron a trabajar en Colombia ahora mismo estoy haciendo otro diplomado que se llama pedagogía de Cali también a través de Educapaz entonces nosotros empezamos a fortalecer desde ese momento y es muy importante entender tiene que pasar por un proceso muy fuerte recordemos que las prácticas pedagógicas es como la esencia del ser maestro que está relacionado con un estilo pedagógico estilo pedagógico visto desde la pedagogía crítica que transmita un conocimiento tal y como está en el libro de Santa ya no ya no tiene que ser un maestro que de algún una manera pasando en un momento histórico en un momento político en un momento social en las aulas de clase pero también atendiendo unos referentes nacionales verdad como son estándares como son competencias como decimos nosotros acá en el Arco Popular carne del mismo contexto conferencia en un pensador crítico o de pensamiento más allá de ese estilo pedagógico también tiene que ver que el docente superior o el docente es el que se la sabe toda recuerden que Paulo Freire dice que en el mundo del conocimiento no hay ignorantes absolutos ni sabios absolutos solo personas interactuando aprenden eso quiere decir que nuestros estudiantes son objeto de aprendizaje y que muchas veces nosotros aprendemos más de esas experiencias de esas memorias de esa resignificación que tienen los estudiantes que hasta de lo que ya nosotros estén preparados que el desarrollo de pensamiento crítico tiene que ver con un ser político y realmente hay donde quiero hacer énfasis porque nosotros las instituciones nos quedan mucho viendo los procesos de construcción de paz solo desde el comportamiento positivo o negativo desde lo bueno o lo malo verdad solo desde ver los comportamientos desde la psicología o sea que el hombre es bueno o es malo o nace bueno o nace malo pero se nos olvida un poco que si lo puede ser social y político también la violencia esa violencia estructural esa violencia política que se da en los territorios espalda un currículo entonces en ese sentido es muy importante eso tengo que decirle que la planeación de clases desde la pedagogía crítica es muy pero muy diferente a una planeación de clases conductistas o desde un modelo normal y por ende el proceso ya no se mira como desde la medición como de la suma desde un proceso verdad que busca realmente que pensamiento crítico producto de una acción razonada Ricardo centrarme un poco en la parte digamos más didáctica de ese ejercicio que nosotros venimos dando de la pedagogía crítica verdad ya tú lo has dicho donde nos fundamentamos un poco de la escuela freiriana que ha sido la más influyente en nuestro contexto pero nosotros también tenemos un enfoque desde la de Frankfurt precisamente con la teoría crítica de la sociedad con Jürgen Habermann a partir de la formación de la argumentación la educación proverca verdad que es un poco enfoque de la teoría pedagógica que viene desde Marta Martínez llantada es una pedagoga más cubana un poco de esa vida trasluce en nuestros ejercicios en el aula por ejemplo en la escuela normal usted no va a encontrar una aula de infinito se trabaja a partir de trabajo circular verdad es de matemática forman círculos de trabajo las relaciones al estudiante son de manera horizontal los procesos son de intercambio de saberes no es que va a llegar el docente es el que más sabe sobre sobre los estudiantes los documentos que utilizamos son diversos que la educación implica revisar tipos de fuentes generamos espacios para debate discusión análisis trabajamos un poco el teatro el teatro es un elemento fundamental esto lo recogimos un poco del pensamiento que era también pues influenciado Pablo Freire es un teatrero brasileño y nosotros recogimos un poco el tema del teatroforo teatroimagen que son espacios en donde no se hace la obra de teatro por hacerla sino que se abre un foro de intercambio pasando y las posibilidades de cambiar el final el final de la obra o sea como generalmente son hechos de afectación de derechos humanos entonces todos estos ejercicios que trabajamos con el cuerpo ¿verdad? tenemos unas estrategias como guiar y cerqueado el círculo de palmadas o sea se necesitaría hacer un taller para contar todas estas baterías didácticas que nosotros tenemos desde el enfoque freiriano y desde el enfoque de la teoría crítica ok entonces ya para terminar el programa estamos llegando al final a Darceli Edgardo y amados oyentes y televidentes cibernautas la construcción de una nueva escuela no no podríamos medir revisarla evaluarla su gran impacto social académica psicosocial cuál ha sido breve cuál ha sido el cambio o sea un año antes y un si miramos la línea del tiempo verdad desde 1997 hasta el 2000 2004 pues del 2002 al 2019 que fue todo el proceso de reconstrucción de paz o sea cuál ha sido la diferencia podemos decirle hoy a la opinión pública a los docentes a nivel nacional y latinoamericano que nos van a estar viendo podemos decirle que hoy hay una nueva comunidad educativa que se ha levantado decirle que hay un antes y un después podemos decir de lo de construcción de paz escolar es efectivo hemos notado un cambio en el comportamiento de la comunidad de los docentes de los estudiantes o todavía falta mucho ahí se está recrudeciendo la violencia en la zona cómo nos afecta esto nuevamente qué vamos a hacer frente a eso qué podemos decirle a la opinión pública en los comportamientos que la gente ha encontrado tranquilidad pero si se logra un efecto positivo en la comunidad Araceli Araceli inicia tú bueno como tú dices las que no se miden como un número como una estadística como proceso pues hemos tenido alto hemos tenido bajo pero decir a todos los que me escuchan es que realmente es un currículo pertinente un currículo contextualizado tenemos evidencia y demasiada evidencia de que realmente hemos desarrollado pensamiento crítico de nuestros estudiantes nosotros tenemos unos estudiantes que tienen mucho liderazgo que tienen mucho mucho de alguna manera lo hemos visibilizado como producto en el sentido en el municipio de San Juan de Pomuceno por decirles algo tenemos cinco estudiantes ahora mismo del consejo municipal que son egresados de inversión social del municipio es egresada nuestra de líder de cultura son egresados nuestros y todo en los espacios donde han estado lo que muestra un alto proceso de desarrollo de pensamientos críticos las pruebas de estado también porque hay muchos maestros que nos preguntan es fácil decirlo así pero entonces cómo estamos frente a las pruebas de estado en el caso del profesor Edgardo y yo que yo doy castellano en los grados donde he dado castellano y lo he llevado hasta el grado 11 y en el caso del profesor Edgardo nuestros estudiantes están por encima de 52 en los promedios nacionales y por el contrario estos procesos son los que hay una crítica donde los estudiantes colombianos del estado están más o menos alrededor del 18% es decir que no es fácil realmente no es fácil hay muchos retos por delante pero que nosotros sabemos el camino correcto y más en un momento histórico de la paz y la cátedra de historia desde un enfoque más de desarrollo de pensamiento que desde una receta de autores con datos y fechas entonces para que mi profesor Edgardo complemente bien yo quisiera yo quisiera abordar un poco afecto afectivo pues yo llegué en el año 94 y en una escuela alrededor de 200 obviamente había un grado por un curso por grado hoy la escuela y 500 estudiantes una escuela que ha crecido pues de alguna manera es la escuela que en la como el este de por su edad y por su antecedentes de formada nuestros egresados más del programa de formación los que salen como docentes tienen todo un impacto a la comunidad donde lleva informando de estos casos y pues a las comunidades docentes que no no son del montón son docentes desarrolladores de proyectos formadores del entorno ponen en práctica todo este tema de la cultura de paz ponen en práctica nuestros nuestros proyectos con los que los hemos formado entonces realmente ha sido un impacto social pedagógico y digamos que psicosocial en las nuevas generaciones que pues que nosotros hemos ido formando todos estos años hoy tenemos un una nueva infraestructura gracias a todo el trabajo que hemos venido haciendo tenemos este un megacolegio que nos construyó la Secretaría de Educación Departamental gracias a Dios con todo el esfuerzo y un espacio hable para para trabajar todo el que llegue en el espacio interesante de de interacción entonces sentimos que la escuela ha crecido ha crecido principalmente en el aspecto social en el aspecto afectivo en el aspecto de la convivencia en el aspecto que tiene el clima escolar ha habido una mejora muy sustancial y obviamente esto se refleja en lo que ya ahora se le dice que es la parte pues que que se mide las mediciones externas todo el tema de prueba saber prueba saber pro el impacto de los profesionales que son cosas más medibles pero este aspecto es muy evidente sí con eso ok profesor Edgardo y profesor Aracel del programa y realmente nos vamos a satisfechos haciendo grabado porque tuvimos algunas dificulturas que son propias de estas virtuales y tecnológicas y poco a poco vamos a aprender calidad técnica verdad porque definitivamente la pandemia cambió impactó para siempre la enseñanza y la pedagogía al mundial bueno este ha sido todo por hoy cordial a Edgardo a Araceli a Will a Camilo Acosta a Arisa quien ha estado en la en la parte técnica del Carmen Arisa Junco en el municipio de Puerto Colombia en el colegio Francisco Javier Cisnero para nosotros ha sido un gusto un gozo tremendo poder visibilizar poder llevarle al mundo al país a todos los municipios a todas las escuelas y a todos los habitantes del país y de América Latina un ejercicio como construir como construir paz una nueva cultura de paz desde las escuelas como modelo nacional y modelo latinoamericano la escuela normal superior montes de maría de san juan de pomuseno bolívar realmente ha sido una experiencia maravillosa vamos a estar haciéndole acompañamiento y seguimiento a este ejercicio queremos queremos decirle a toda la gente de la escuela que no están solos que conmigo hay un gran número de docentes investigadores periodistas que vamos a tener los ojos puestos sobre este municipio vamos a tener nuestra mirada puesta en esta escuela en esta comunidad y es importante hacer otro programa sobre lo que decía Edgardo están logrando ya sacar profesores normalistas que pueden llegar a a otros colegios es importante a mí me queda el reto Araceli y Edgardo y amados oyentes y cibernautas de cómo están siendo proyectados estos profesores nuevos que están saliendo con esta pedagogía crítica con esta pedagogía de la memoria con esta pedagogía de la verdad con esta resiliencia colectiva que sin duda van a lograr impactar a los colegios donde llegan entonces queremos darle un minuto a cada uno para que despidan el programa y den un mensaje de paz a todos los oyentes que a esta hora nos están siguiendo en las redes sociales Araceli y Edgardo un mensaje final para terminar el programa bueno primero pues darle las gracias por esta invitación esto es nuestra pasión la construcción la construcción de paz hace parte de nuestra sangre de nuestro municipio de nuestra esencia la construcción de paz no es una cátedra no son siete horas o seis horas de una institución es nuestra vida es lo que le ha dado sentido a lo que somos como docentes y mi invitación es a eso a seguir construyendo paz a no tener miedo porque estamos haciendo las cosas bien a no seguir silenciándonos sino al contrario momentos actuales invito a todos los docentes que nos están oyendo a que nos acompañen estamos haciendo un proceso de construcción de un currículo para la paz para los programas de formación de docentes en Colombia estamos haciendo siete normales de la costa caribe están las normales de Santa Marta hay una del Atlántico la normal de Fátima hay una normal de Barranca Bermeja la normal de San Juan y estamos como construyendo eso apoyado por Educapaz y Javier en un momento dado pues también te vamos a invitar a ti para que conozcas la experiencia de las escuelas normales superiores porque yo creo que hay que sacar un espacio específico para trabajar el tema de las normales porque a través de los docentes nuevos es que van a estar ya como esas competencias insertas en ellos para construir paz de donde ellos lleguen como maestros muchas gracias de verdad Ricardo bueno igual yo quiero agradecer a Javier por este espacio de todo el tema de paz desde el Atlántico este pues decirle a los compañeros docentes que pues es como nuestra nuestra referencia verdad educar implica en esencia hacer la paz o sea hacer pedagogía no podemos hacer pedagogía de la guerra todos estos antecedentes que hemos tenido todas estas afectaciones implican que el docente colombiano el docente del Atlántico el docente de los Montes de María todo el profesorado tiene que trabajar en este tema de cultura de paz para poder superar los efectos de todos estos años de conflicto que hemos tenido y que va a ser todo un proceso que implicará años verdad que esto no va a ser de la noche a la mañana no podemos desfallecer precisamente uno de los aprendizajes que yo tuve con mi con mi mesa en Alemania fue precisamente que estos alemanes nos contaron la experiencia que ellos ya llevaban más de 40 años superando todo el tema de la guerra igual entonces ellos nos dijeron van a ser muchos años que ustedes van a necesitar para superar los efectos del conflicto entonces yo invito a no desfallecer y a seguir adelante verdad a pesar de las dificultades a pesar de que sabemos que hay sectores que no les conviene el tema de paz hay que seguir trabajando en este tema y hay que superar la cultura del silencio como diría Gandhi no hay camino hacia la paz la paz es el camino muchas gracias ok muchas gracias y queremos bueno al escucharnos uno quiere seguir hablando porque este tema es apasionante pero no quiero cerrar sin hacer una una complementación reflexiva de lo que decía Edgardo y Araceli me llama la atención los televidentes oyentes y cibernautas y amigos desde la paz llama la atención que un país como Alemania europeo verdad haya asumido la pedagogía freiriana de Paulo Freire de aquí al Brasil y la haya asumido como para la restauración y levantarse desde la escena y académico en Alemania y en Europa también han asumido sobre todo en Alemania porque yo he estado estudiando la investigación acción participativa de Orlando incluso hay unos autores hay un autor que ahora se me logró desarrollar y profundizar la investigación de Alemania y hoy en día es un modelo mundial Montpocino Barranquillero Orlando Fa Paulo Freire del Brasil entonces es interesante que en Alemania y otros países del mundo como Inglaterra ha asumido los modelos latinoamericanos colombianos los han asumido de manera categórica mientras que en Colombia y en muchos países noamericanos todavía seguimos trabajando en escuelas con los modelos de estandarización que el imperialismo norteamericano ha querido implantar o imponer a los países latinoamericanos y que los ministerios de educación y los presidentes y la oligarquía latinoamericana ha permitido y ha sido permisiva por ejemplo un ejemplo las pruebas las pruebas estas pruebas que hace en el IFMEDS pruebas donde empiezan a medir a los estudiantes como una fábrica de salchichas o una fábrica de una por unas pruebas internacionales que tienen organizaciones y unos y unos indicadores internacionales que nada tienen que ver con los contextos con los contextos rurales con los contextos indígenas con los contextos afro con los contextos de población desplazada con los contextos de poblaciones víctimas con los contextos de poblaciones tiféricas y féricas ¿verdad? y que no tienen nada que ver con estos contextos por lo tanto digamos fuera de una realidad latinoamericana y de una realidad colombiana tanto perjudican porque nuestros estudiantes no tienen por qué ser medidos por estándares universales que no obedecen a sus condiciones culturales por ejemplo un estudiante indígena de zona no se siente reflejado en esas pruebas a ver porque las preguntas que hacen allí a veces vienen implantadas de otros países y no tienen el contexto real de lo que llamaba Edgardo la identidad cultural la pedagogía afro-indiana si defiende ¿verdad? esto me llama la atención porque nos permite también ejercitarnos en la reflexión y en la pedagogía crítica Edgardo y Araceli ¿qué opinan ustedes? Bueno sí precisamente lo que te venía comentando que para mí fue un digamos una sorpresa cuando yo voy al curso de cultura de paz con énfasis en mediación en Alemania yo acababa de hacer una especialización en ética y filosofía política en la universidad de Cartagena y yo llegué allá como filósofo o sea bien pensé que eso era una cosa y lo primero que hicieron fue tirarnos al suelo hacer la figura del cuerpo poner inicio movernos y entonces ahí toda esa teoría se cayó y encuentro y empiezo yo hablar yo hablar con la directora del paulo freire que se llama una profesora muy interesante una socióloga pedagoga no es que nosotros traemos en la pedagogía de suramérica paulo freire esto es de ustedes y ellos ya lo tenían allá y lo estaban aplicando tenían todo un instituto y realmente es cuando yo empiezo a entender toda esta pedagogía de paulo freire que la había leído muy someramente pero digamos no había encontrado la esencia entonces necesita uno como que salir de su contexto que entre otras cosas es la la estrategia un poco que utilizó esta organización alejarnos uno cuando como se sale como que puede ver su realidad con otros ojos y a veces el bosque no de los árboles y entonces puede uno entender que no es toda esta pedagogía que uno viene abordando que son teóricos todos de Europa como Piaget por ejemplo que eso fue en una época y en Giné que es una realidad muy diferente a nuestros jóvenes acá en Montes de María que tienen otros contextos los niños de los Montes de María son muy diferentes a los niños de Giné en Suiza y entonces nosotros queremos trabajar en el aula entonces tenemos que buscar nuestros propios pedagogos que dicen que entre otras cosas es una pedagogía que se está dando en construcción y que también tiene que ver mucho con lo que han dicho nuestros abuelos nuestros pensadores nuestros todos estos ideólogos que tenemos acá en América que tenemos la invitación a leerlos a mayor profundidad javier javier me llama la atención mucho eso que tú dices una excelente reflexión porque ahora mismo yo estoy al frente de la asesoría de la normal 138 en Colombia y 137 normales y después el nuevo decreto el 276 que acaba de salir hace 15 días salió el nuevo decreto de escuelas normales y te recomiendo que lo leas el 14 el de este año 14 de septiembre y nos dan ya unos parámetros muy amplios y la gobernación de Córdoba es víctima directa del conflicto armado y él es de Valencia y así y al papá de él lo mata esperando en el ferry esperando el cruce y es lo primero que dijo cuando se posesionó güey si hubiese habido un puente a mi papá no lo mata ya esto es como una metáfora de eso y él cuando a mí me contrató Educapaz estoy trabajando en Educapaz en esa asesoría lo primero que me dijo yo quiero una educación pertinente con el contexto y quiero antes de irme dejar tres escuelas normales en el territorio la forma la vamos a hacer en el Alto Sinú que tiene unas características históricas y sociales de conflictos parecidos a los de Montes de María y mira por eso es que me gustó mucho tu reflexión tú sé que hay una comunidad en Vera y tú sabes el concepto sagrado de la tierra para los emberas ¿verdad? hay una comunidad en el sur en Montelíbano Córdoba en Vera Catío Arizapono nosotros estamos trabajando con ellos en el programa de pedagogía para comunidades indígenas Laureano Dómico es uno de los líderes de esa comunidad adelante ¿sabes qué me ha llamado la atención de esas comunidades? el empoderamiento que tienen que no lo ven departamentos como Bolívar o Sucre de la Secretaría de Educación Departamental y Municipal de Tierra Alta y de Valencia unos secretarios de Educación unos núcleos y unos rectores que no son líderes administrativos que son líderes pedagógicos porque eso hace que los procesos se fortalezcan mucho entonces la anécdota que tengo es que cuando ellos empezaron a trabajar en el grupo focal nos dieron nosotros no queremos hacer conejillos de India si a nosotros nos van a llamar a ser parte de la construcción de ese currículo y que ese currículo va a responder a un desarrollo sostenible y sustentable nuestras teorías pedagógicas tienen que estar en ese currículo y el concepto de buen vivir que tienen las comunidades indígenas de este territorio tienen que hacer parte de la vida institucional de la nueva normal del alto sino entonces es un poco lo que tú dices esa realidad no puede estar descontextualizada en nuestro currículo pero también quiero hacer énfasis que eso no significa que a veces es la confusión que tienen los maestros eso no significa que nosotros no tengamos unos referentes nacionales claro tenemos pero la manera de yo enseñar la fábula la manera de yo enseñar el mito la manera de yo enseñar la historia no puede ser igual ¿verdad? aunque el concepto sea el mismo sino que eso tiene que estar de alguna manera instado de territorio y de contexto excelente excelente programa seguiremos con la segunda capítulo con la normal superior de María de San Juan de Ponguceno un abrazo cordial para todos que Dios les bendiga y nos vemos el próximo gracias